¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de presentar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuido personal y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber así que si no estás suscrito y es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones, yo sé que no te vas a arrepentir así que te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos y muchachón gracias, gracias, gracias por ya haberle dado like a este video antes de que empezara yo sé que ya le diste, me pone muy feliz, muy contento porque ya le diste like, gracias, gracias muchachón yo sé, yo sé, gracias y como lo ves en el título de aquí abajo, el día de hoy te vengo a hablar sobre 7 motivos o razones por las cuales tú te debes de dejar crecer la barba, por si tienes barba, te está creciendo la barba pero no sabes si sí dejártela o no dejártela, no sabes qué decisión tomar, yo sé, es muy difícil porque nos llega a cambiar las fracciones y el rostro, la imagen muchísimo con una barba pero por eso el día de hoy te vengo a dar 7 motivos que te van a ayudar a decidirte por dejarte crecer esa barba para que así tengas una mejor imagen y conquistes unas cuantas chicas así que si tú quieres ver cuáles son estos 7 motivos, quédate conmigo motivo número 1 o razón número 1 muy importante es que la barba puede frenar el envejecimiento prematuro los vellos de la barba llegan a bloquear los rayos del sol o los rayos ultravioleta aproximadamente entre un 90 a 95% por lo que al momento de tener barba, esa parte de tu piel estará protegida y no llegarán los rayos del sol tan directamente digamos que la barba será como un bloqueador solar natural que ya lo tienes puesto y esto evitará que te salgan manchas, arrugas o cicatrices por cuestión y daños del sol motivo número 2 y es que dejarse crecer la barba evitará que te queden los vellos enterrados al dejarte crecer la barba no tendrás por qué estar afeitándote de forma muy seguida y en dado caso que te llegues a afeitar será muy pocas veces o lo puedes hacer con tu maquinita solamente para rebajar y eso no te causa ningún vello enterrado y ningún problema en tu piel lo que significa menos piel irritada y por lo tanto menos vellos enterrados motivo número 3 y es que los hombres con barba aparentan ser mucho más masculinos y sobre todo mucho más maduros según algunos estudios revelados dicen que las mujeres encuentran a los hombres con barba mucho más masculinos, atractivos y aparte de todo maduros y seguros de sí mismos y este mismo estudio dice que el largo ideal de una barba es de 10 días así que si tú tienes una barba déjate de crecer por 10 días o por un poquito más hasta dar esa apariencia de 10 días de barba y vas a ver que vas a traer más de una mujer vuelta loca cuarto motivo y también muy importante es porque las mujeres encuentran a un hombre mucho más sexy con barba la masculinidad y lo sexy en esta ocasión se juntan y van de la mano porque un hombre con barba es mucho más atractivo para las mujeres quinto motivo y es que la barba ayuda a reducir los problemas de asma o alergias los vellos de la barba atrapan partículas de polvo y polen esto evita que muchas sustancias nocivas que puedan causar infecciones o enfermedades puedan entrar a nuestro cuerpo motivo número 6 y es que la barba también te protege del frío si vives en un lugar donde hace muchísimo frío el tener una barba te mantendrá muchísimo más calientito así que ya sabes qué hacer, déjate esa barba como Santa Claus y ahora sabemos por qué Santa Claus trae la barba y motivo número 7 es que tendrás más tiempo libre para ti al no tener que afeitarnos tan seguido empezamos a tener más tiempo para nosotros aproximadamente al momento que nos afeitamos perdemos entre 15, 20 o hasta 30 minutos en arreglarnos la barba, en afeitarnos, en quitarnos todo el vello facial y al momento en que nos empezamos a dejar crecer la barba ese tiempo ya nos vamos a estar utilizando en afeitarnos por lo tanto podemos utilizar esos 15, 20 minutos en hacer alguna otra actividad quizás dormir más por las mañanas, quizás leer el libro que tanto querías ver una película, ver una serie, ver un video o incluso estar viendo mis videos y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy solamente quería venir a compartirles estos 7 motivos por los cuales ustedes deberían dejarse crecer la barba y si aún no tienen barba yo les dejo aquí arriba todos los videos refrentes a la barba y cómo ustedes pueden hacerla crecer remedios caseros, sencillos, algunos otros son químicos algunos tienen que hacerlos ustedes, otros los pueden comprar todo aquí se los dejo para que ustedes vayan y los vean en este momento recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer no olvides darle like, también compartirlo en todas tus redes sociales, muy importante como también suscribirte y activar esas notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado y seas de los primeros en venir a ver recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción porque así estamos más en contacto tú me haces preguntas, yo te las respondo a través de todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí a través de mis Insta Stories y también próximamente los videos de IGTV les estaré compartiendo muchísimo más contenido sobre la barba y algunos cuantos secretos que seguro te interesarán recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck!